Pense en mostrarte lo que es como Pense en mostrarte lo que escondo Estoy tan cansado de todo lo que no hice Y un poco aturdido por la forma en que expresas tu frustración Pense en mostrarte lo que escondo Pense en mostrarte lo que escondo Es solo un secreto para atravesar los días Estos tan concretos que nos toca enfrentar con juventud Pense en mostrarte lo que escondo 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 Marco el ritmo con los pasos Pense en mostrarte lo que escondo 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 El tren más largo de tu vida Y en las ventanas las líneas te muestran la velocidad Se apalan las luces, no pasa nada Yo sigo mirando de la cara Vi los paisajes, fondos de pantalla Fondos de pantalla Estas, kamsada, veiši vartu, cuerpo a todos lados Estás cansada de llevar tu cuerpo a todos lados Estás cansada de llevar tu cuerpo a todos lados Estás cansada de llevar Estoy cuidando un pedazo de hielo al sol O era un cuarzo, ya no me acuerdo qué pasó anoche Estoy cuidando un pedazo de hielo al sol Si vas a mirarme con esa inocencia No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Seis en un pedazo ... ¡Gracias! 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 Si no te fuiste a dormir gritando, no me vengas a hablar de lealtad, nunca vas a saber lo cristalinas que pueden ser las mañanas. ¡Gracias! Puedes encontrarme en lo que rompí, podes disimular un poco, te queda bastante mal, mirar siempre para abajo, cuando hay que decidir quién va a recibir la bala. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes imaginarme yendo, podes imaginarme yendo. Puedes imaginarme. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes imaginarme yendo. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes imaginarme yendo. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes imaginarme yendo. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes encontrarme en lo que rompí. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes encontrarme en lo que rompí. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes encontrarme en lo que rompí. Puedes encontrarme en lo que rompí, podes encontrarme en lo que rompí. Puedes 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 encontrarme en lo que rompí. Gracias por ver el video.